De regreso y en francamente, ahora en ausencia de Kenia Velázquez, está conmigo Gabriela Figueroa, que precisamente es invitada de Kenia, ella viene del Centro Fox, ejecutante de flauta, maestra de flauta. Y bueno, con la novedad, yo no lo tenía muy claro, el Centro Fox está impulsando un proyecto musical desde hace ya un año, me decías. Así es. Platícanos de eso, por favor. Sí, claro. Bueno, el Centro Fox está ahorita en una orquesta infantil y juvenil de 7 a 17 años de edad y tiene ensambles alternos, que es de arpa, de piano, tiene coros también y el taller que manejo yo es de flauta dulce. Una orquesta infantil y juvenil, ¿cuántos integrantes, cuántos ejecutantes en total? Creo que en total son como unos 150, 160. ¿Con niños que antes de esto no habían tenido niños y jóvenes ninguna experiencia musical? Exactamente, son niños de comunidades alrededor de San Cristóbal. Comunidades rurales. Exactamente, que bueno, tienen la oportunidad de ir a asistir a las clases, tienen tres horas de lunes a viernes. Y pues lo que nos importa mucho, que es por parte de Conaculta, están vinculadas las dos. Lo que buscamos es que se fomenten los valores y ayuden a los niños a que vean otras alternativas y obviamente la prevención de drogas y alcohol. La música como forma de educar también para la vida y como una disciplina, que es un modelo que ya se ha experimentado con éxito en muchos países, América Latina sobre todo. ¿Cómo les va después de este año? ¿Cuál es tu balance? No solo en tu sección de flautas, tú ves a toda la orquesta, ¿no? Sí, no, pues vienen muchas cosas muy interesantes. Van a haber mucho movimiento en cuestión de, va a haber muchos conciertos, va a haber encuentros nacionales de orquestas, porque está Conaculta, que impulsa mucho. Conaculta avala artísticamente el proyecto. Exactamente. ¿Aporta recursos Conaculta? Sí, claro. ¿O los aportas o los centrofox también? Mitad y mitad. Hay maestros que son de centrofox, pero la mayoría son de Conaculta y Conaculta es la que mantiene los recursos y Conaculta también da instrumentos a las orquestas. Después de un año, el avance musical, ¿cómo va con niños que nunca antes habían tenido acceso a una educación musical y mucho menos ejecución de instrumentos? ¿Tú cómo lo valoras? No, pues van muy bien. Bueno, cerca de ahí está La Sandía, esta comunidad que tiene fama de que hay muchos músicos y sí. De bandas. Sí, todo el mundo tiene músicos. Y bueno, hay… Sus papás tocan y todo el mundo tiene acceso a un instrumento. Entonces, hay una materia prima importante. Sí, exactamente. Pero además de eso es importante mencionar que hay niños que tienen mucho talento. Y lo bonito de trabajar con niños de comunidades es que son niños talentosos, pero también son niños muy sensibles. No contaminados. Exactamente. Entonces, son niños moldeables que se les puede ayudar en muchos aspectos, pero sobre todo ellos evolucionan muy rápido. Tú en tu taller de flautas, ¿cuántos jovencitos y niños tienes? Ahorita tenemos 13. El cupón total son 20. Y son niños entre 7 y 14 años de edad. ¿Se puede hacer un ensamble de flautas? Es un ensamble de flautas. Ya lo tienen. Ya lo tenemos. ¿Y han actuado? Sí, hemos actuado. No muchas veces, porque a veces usan más la orquesta, pero el año que entra van a tener más actividades. Con otros ensambles, que vamos a poner arpa, piano, acompañantes, con trabajos. Y hoy hay un concierto muy importante. ¿Hoy? Exactamente. Y ahí nos van a mostrar algunas fotos de esta orquesta en el Centro Fox. ¿Quiénes están ahí? Bueno, ahí estoy con un ensamble de música barroca que se llama Dolce Trino. Estamos en una gira estatal. Ahí estamos en la ciudad de Correo. ¿Pero estos son todos ellos maestros? Sí, todos son maestros. ¿Del Centro Fox? No, son todos maestros con los que yo trabajo. Esta es actividad tuya, digamos. Son actividades aparte, sí. Muy bien. ¿Fotos de la orquesta infantil y juvenil no tenemos? Tenemos una de mi ensamble. Ahí están los niños del ensamble. Se presentaron en una orquesta, más bien en una semana cultural, en Silao. Y bueno, fueron la sensación porque la flauta dulce es un instrumento muy usado, pero realmente mal usado, mal empleado. No hay mucha técnica al respecto. Y bueno, ahí tienen a los niños que están muy disciplinados. ¿La flauta dulce es el pícolo también o es diferente? El pícolo es flauta transversal, pero la más chiquita. Muy bien. Bueno, no es una especialidad. Estúmelo claros. Oye, me comentaba que Annie antes dice que tú eres alumna del maestro Horacio Franco. Sí, bueno, tengo la fortuna de que Horacio Franco me ha dado clases. Un gran, gran flautista internacional, no solo mexicano. Sí, claro. Sí, mi respeto es para Horacio. Horacio ha sido el que nos ha abierto las puertas a todos aquí en México, ¿no? Que sin él todo estaría yo creo que muerto. Y gracias a él ya uno tiene las puertas abiertas para que a todos nos den chance. Muy bien. ¿Ha venido Horacio Franco a ver tu trabajo en el Centro Fox? No ha tenido la oportunidad porque está muy ocupado. No tienes invitado, por supuesto. Sí, claro. Yo siempre le digo Horacio, espero que vayas a ver a mis alumnos. Dice, sí, en cuando haya oportunidad. El día que venga, le haces un huequito para que venga aquí a Revista de la UNA y lo entrevistamos también. Sí, claro. Que va a ser un honor, ¿no? Sí, claro. O cuando venga a dar un concierto, cuando venga a dar un concierto también. Él está muy abierto a cualquier asunto. Sí, es un buen tipo. Muy sencillo. Sí. Porque lo vemos tocando en los eventos del Cervantino, estos que se hacen, que no vienen dentro del programa oficial, pero se hacen para divulgación y para acercarlo a otro tipo de públicos. Oye, ¿obras clásicas o introducen a los niños en otro tipo de cosas? ¿Los ponen a tocar cosas contemporáneas? ¿Cómo es la educación musical? Bueno, primero los metemos a esta cuestión de disciplina para que sepan su instrumento y después de ahí empezamos con la música clásica, en mi caso, primero con el Renacimiento, luego con el barroco, lo clásico. Y en Centro Fox usan mucho esta cuestión de invitar a grandes músicos como Juan Gabriel, Céspedes. Grandes cantantes de farandula, ¿no? Sí, muy comercial todo. Y pues hacen arreglos y la orquesta está invitada para tocar con ellos. ¿Entrenamiento no les falta? No, no hay mucho trabajo por hacer. ¿Cuándo la vemos en el Teatro Bicentenario tocando algún concierto? No es por nada, pero creo que el año que entra, en diciembre van a estar. Pero es que en particular hoy tienen un concierto. Hoy tienen un concierto, están cordialmente invitados. ¿Es la orquesta completa? No, la orquesta completa... Bueno, sí, la orquesta completa tiene un concierto hoy en el Templo de Santa Teré, aquí en León, comunicado en Larvide, en la República de Chile. ¿Más navideña? Más navideño. Y mis alumnos tienen un concierto en el Museo del Pueblo de la ciudad de Guanajuato. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, a las seis y media. ¿No hacen falta tus alumnos en la orquesta completa? No, porque mis alumnos son un proyecto alterno. Muy bien. Entonces se manejan más bien varios ensambles. Vamos a dar los detalles. Guanajuato, capital, hoy, Museo del Pueblo. Sí. ¿A qué hora? Seis y media de la tarde, entrada libre. ¿El ensamble de flautas de Centro Fox, así se presenta? Sí. ¿Qué programa toca? Bueno, tocamos música renacentista y música navideña. Muy bien. Ahí en un espléndido lugar, chiquito, hay que apurarse porque yo creo que no hay muchos lugares. Y él tiene muy buena acústica. ¿Cuarenta, cincuenta gente? ¿En el patio central? No, en la capilla. ¿En la capilla? Ah, en la capilla, además, sí. Muy buena acústica. Muy buena, seis de la tarde hoy. Seis y media. Seis y media. Seis y media. Lleguen a las seis para que ganen. ¿Y la orquesta completa aquí en la iglesia de Santa Tere? Sí. Creo que el concierto es a las siete. Ahí sí se presenta la orquesta completa y es un programa navideño. También, ¿oras clásicas? Sí. ¿O barroco seguramente? No, no. ¿Nada cero barroco? ¿Hay mucho navideño barroco? Por la Navidad, sí. Bueno, pero igual, si les gusta la música, la orquesta del Centro Fox, oye ahí. Hay mucha oferta musical en estos días en León, qué bueno por otra parte. Pues muchas gracias, Gabriela Figueroa, por venir a informarnos de estas cosas y hacemos un compromiso de que si Horacio Franco viene, está cordialmente invitado. Muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy amable. Gracias. Y éxito en los dos conciertos. Muy bien, gracias. Yo regreso, recuerdo música hoy en Guanajuato y en León, esta orquesta infantil y juvenil del Centro Fox. Avalada por Conagulte, nos faltó decir un dato, con la dirección artística de la maestra Silvia Roa. Silvia Roa. ¿Ella dirige hoy aquí? Hoy no dirige. ¿Quién dirige? Dirige Israel. Es un maestro de cliente. Muy bien. Bueno, estará bien dirigida, supongo. Sí, estaré bien. Correcto, yo regreso después de esta pausa. No, 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 no